Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y si chicos, como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Carlos Rivera junto a María José, José María, perdón, Napoleón en su tema vive, realmente nunca trajimos a Carlos Rivera, tampoco sé quién es José María nada, así que comencemos un mal, no quiero llorar ya empezó diciendo cosas tan hermosas, tan reales, wow, Carlos Rivera, te amamos, tiene una voz tan increíble, uno realmente nunca sabe cuándo se va a ir de esta vida, por eso hay que vivir el día a día y disfrutarlo lo más que uno pueda, la verdad que siempre va a haber problemas, pero hay que vivir el hoy sin enfocarse tanto en ese problema que te está pasando, lo digo porque me está pasando eso hoy día, wow, creo que cuando los temas sean en el momento perfecto ¡Uy! la voz que tiene me hace acordar a los que trajimos que era José José y era otro más, pará, no me acuerdo el nombre, lo tengo a la punta de la lengua bueno, lo voy a dejar por acá, porque no me acuerdo el nombre, me re olvidé wow, impresionante, México, qué onda güey, tienen los mejores y echa tu barca a navegar wow wow abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás chicos, no quiero llorar por favor, por eso la paro creo que Carlos hoy día sería como Luis Miguel de aquel entonces, obviamente Luis está viejo, pero tiene unos temas bombas y cuando llegue el fin de tu despedida seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas porque viviste hasta el final por eso hagan lo que tanto les apasiona lo que tanto aman chicos no la vida es una sola así que como vinimos nada nos vamos a llevar simplemente yo no quería llorar simplemente los recuerdos los momentos únicos así que vivan me gusta porque es un tema o sea alegre que te hace reflexionar y la vida está llorando es que cuando uno pasa por un momento difícil es como que nada tiene sentido ¿no? no quiero llorar porque yo nada yo es un tema así de que viví porque nada te vas a llevar disfrutar la vida nada lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás y yo trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente a veces como dice Carlos ¿no? tenemos algo que quizás es poco para nosotros y para otra persona lo es todo quisiera tenerlo ¿no? entonces por ejemplo no sé no se me ocurre nada por ejemplo una casa agradecer por lo que uno tiene porque hay otras personas que no son pequeñas cosas no sé agradecer que podés despertarte cada día que que podés caminar cuando hay personas que no lo pueden hacer que podés respirar cuando hay personas que ya no pueden hacerlo ay chicos ¿quién me manda a traer a mí? a Carlos Rivera junto a José María guau realmente es un temón unas voces increíbles por parte de los dos un mensaje tan bonito tan maravilloso de vivir la vida porque es una sola chicos haciendo lo que tanto te apasiona lo que tanto te gusta sin importar lo que los demás digan nada realmente necesitaba un tema así me voló la cabeza wow no tengo más nada que decir si quieren que siga reaccionando a Carlos Rivera déjenmelo en los comentarios si quieren que reaccione no sé si tendrá más temas calculo que sí José María Napollón que tiene una voz brutal déjenmelo en los comentarios si nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye